Monarcas Bar and Grill ya está abierto al público para cenas y empezando este viernes 20 de diciembre están listos para servirle desde las 11 de la mañana y poder disfrutar de los almuerzos. Así que venga, coma y beba en Monarcas Bar and Grill y disfrute de la mejor comida mexicana en el suroeste de la Florida. Monarcas Bar and Grill, 1604 Southeast, 46 calle en la bella ciudad de Cape Coral, Florida. Para reservaciones o mayor información, llame ya al 239-540-9533. 239-540-9533. Monarcas Bar and Grill.